Sujetos que viajaban en dos camionetas, esta mañana llegaron a la gasolinera ubicada en el Paso Cunduacán, donde un grupo de ellos asaltó a los empleados de esta misma. Y otro grupo entró a la tienda autoservicio, ubicada en el mismo lugar, donde encerraron a los empleados en el centro de refrigeración para poder llevarse el cajero automático que se encontraba en dicho lugar. Uno de los empleados de la tienda dio aviso de inmediato a las autoridades quienes llegaron y al percatarse los ladrones se dieron a la fuga, por lo que comenzó una persecución en la vía Kumuapa-Cunduacán, donde ladrones y policías municipales protagonizaron una balacera aproximadamente a las cuatro de la madrugada. Agentes pudieron hacer la detención de dos involucrados y recuperaron el cajero automático que se encontraba dentro de una camioneta azul, tipo Voyager, sin placas, que terminó dentro de un matorral. El operativo siguió hasta las casi ocho de la mañana, donde policías seguían los rastros de los ladrones. Con información del Sol del Sureste, informó para Grupo Presente Multimedios, Iván Díaz.